El proyecto Casa Sombra es una iniciativa de organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida por sus siglas en inglés como la FAO, y que ya se implementa en la zona sur. Luis Carlos Esquivel del programa de Mesoamérica sin Hambre de la FAO dio un informe y la manera en que se trabaja al Comité Sectorial Agropecuario de la región Brunca. Indicó que esa iniciativa lo que pretende es que familias con ideas productivas y que la intención es que la comercialicen con el programa de alimentación escolar. Casa Sombra ya se implementa en el Cantón de Cotobrús, donde ya hay unos 40 proyectos de este tipo. Además se trabaja en otros cantones como Golfito y Pérez Celedón, donde se está iniciando el proceso. Que la agricultura familiar pueda vender a los centros educativos cercanos y a su vez mejorar la nutrición de estas familias agricultoras, no solo de los niños que están en los comedores escolares, y además que puedan abastecer el programa de abastecimiento institucional, como su nombre lo dice, para lo cual necesitan producir con calidad, con estabilidad, tener planes de negocios, asociarse en organizaciones como centros agrícolas cantonales, cooperativas, que puedan presentar facturas a el país, porque no necesariamente un agricultor individual puede hacerlo. Las familias que participan en el proceso reciben recursos para la construcción de estructuras que permiten posteriormente el cuido y siembra de los productos orgánicos. Que puedan, en el caso de Cotobrus, que ya es un ejemplo que existe, donde hay ambientes protegidos, casas sombras que se llaman, donde la familia pueda producir hortalizas, vegetales principalmente, durante todo el año, de manera familiar, y que puedan estar entregando a un centro de acopio, mediante los planes de negocios y programación de la producción, un centro de acopio que será el que distribuya a los diferentes centros educativos o instituciones, y también, por qué no, supermercados, por ejemplo, en Ciudad Neili, verdulerías grandes, por ejemplo, en Ciudad Neili, ferias del agricultor, los sábados, los domingos, depende de cuándo se hagan. Esa iniciativa busca mejorar la alimentación. Y a nivel local, también, en Cotobrus, donde vamos a empezar, en la región bronca, Cotobrus y Golfito, en los distritos más pobres, que forman parte de los 75, que están incluidos en el plan de desarrollo, y el año siguiente, en Buenos Aires, Buenos Aires y Porcelo Grande, posteriormente en la región Chorotega. Pero entonces, ya hay esfuerzos, la pregunta que me hacía, ya hay esfuerzos de acompañamiento a la institucionalidad nacional en mejorar tanto la producción como el abastecimiento, tanto la agricultura familiar como la seguridad alimentaria, tanto a los mercados normales o más frecuentes como a los circuitos escolares.